Eso es lo que hace en un buen ruido. Atención, por favor, Solange, al confesionario. Hola. Nuevamente, hola Solange. Nuevamente. Ha llegado entonces tu momento de nombrar. Sí, la verdad, tengo muchas opciones. Mis primeros dos votos son para Giselle y el tercero es para Martín Pepa. Quiero pedirle, por favor, ayuda a la gente porque estoy más que en el horno. Bueno, no importa. Reparto. Junior. Martín. ¿Qué tal? Bien, primero te tengo que pedir un favor. Sí, decime. Procura que tu micrófono no roce con tu collar. El rosario. El rosario a mi viejo. Ahí está, puede ser. Ahí estamos muy bien. Bueno. Ahora sí, momento de tu nominación. Bueno, saqué carta blanca. Mis primeros votos son para Solange y el segundo para Chiso. Con Chiso está todo bien. Solamente es una cuestión de juego y una estrategia. Así que nada, nada más que eso, son dos buenas chicas, pero bueno, es una cuestión de juego y estamos jugando. Quiero mandar un saludo grande a mi viejo, a mi fría, a la pampa, a General Pico, a todos, a todos. Buenas noches, Emiliano, ¿cómo estás? Bien, Junior, ¿vos? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Estoy un poco estresado porque estoy como pensando mucho. Es todo medio rápido, pero bueno, no sé, Junior, me juego a que pase lo que pase. Estar o no estar es decisión de la gente, así que tarde o temprano. Nada, queda una gala más, así que bueno, me voy a autonominar. Esa es tu decisión. Sí, es totalmente por mí. Tengo ganas de estar en placa. Me hace bien, me da esperanza a veces estar afuera, es una mezcla de cosas, así que bueno. Me pongo en placa y que pase lo que sea, no sé qué cartas hay, es todo un tema, pero bueno. No me quiero prender en el juego de nadie, quiero hacer mi juego. No me quiero dejar convencer, así que bueno, luego que haga bien o mal va a ser decisión mía, así que bueno, me autonomino. Bueno, Cristian, momento de tu nominación. No, no voy a nominar. Me autonomino, como quien diría. Bien. Te autonominas, Cristian. Exactamente. Te comento. Sí. Que cuando finalice todo el proceso de nominaciones, te voy a estar llamando para que hagas uso de tu carta de salvación. Dale, dale. Esta autonominación, viste, va referido justamente a eso. A la carta que pude sacar. Te llamo luego entonces. Dale, gracias, bro. Hasta luego. Chau. Chau. Mis primeros dos votos, no. ¿Cómo no, Junior? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Un instante. Decime, ¿ahora dice que sale mi fulminante de mi coso o no? ¿Salió el tape ya o no? Lo están pasando ahora. ¿O no me podés contar eso? Todo. ¿Todo qué? Como sabés, todo ha sucedido en vivo. Ah. Ah, ok, bien. Bueno, aprovecha y manda el saludo a mi viejo si me está mirando. Héctor, tiene 85 años. Es un grande. Hijo único soy, así que le mando un beso gigante a mi vieja, Kuki. Mi flia, Velázquez, de Misiones, de Posada, D'Alem. Espero poder ir. Y nada, estamos cerca de la final. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Martín. Junior. Listo entonces. Me retiro. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Chau. Adiós. Sabia, Belushi, Moe. Volaré. Amé. Cantaré. Amé. Amé, Amé, son dos. Sí, pero no me acuerdo quién es más. Puede ser que Emma. ¿Y afuera quiénes eran los grandes? No, perdón. Fue el finalista. El Cabe, el Cabe también dijo a mí y se ve que también lo mataron. ¿Cómo vos? Apenas salió y dijo lo mismo. Ah, vos dijiste, ¿no? No, pobre, pobre. Che, Emi. Bueno, momento de tu nominación. Te recuerdo que tenés la carta de la yapa. Te escucho. Te escucho. Bueno, los primeros tres votos van a ser para el cordobés, para Emiliano. Bueno, los otros dos van a ser para Solange y el último va a ser para Martín Pepa. Paso a explicar los motivos. Los del cordobés y los de Solange son básicamente los mismos. Están en otro bando en el juego. No comparto su juego y obviamente prefiero que se vayan ellos o que queden en placa ellos. Y Martín Pepa es simplemente un voto estratégico. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Cristian. Sí. Llegó el momento de que te cuente quiénes son los nominados esta noche. Dale. A uno tendrás que salvar. Solange. Sí. Emiliano. Sí. Giselle. Sí. Martín Pé. Sí. Y vos, Cristian. Sácalo. Sácalo a Emiliano. Salvas a Emiliano. A Emiliano.